Gracias. Bueno, luego de haber pasado, que estábamos conversando con el señor Mundito Espinal, que tiene su programa todo un poco, pero ahora... Él dice que el que tiene un poquito, aquí tiene mucho, yo lo creo, pero el programa ha logrado mantenerse. Estamos acá con ciertos pilares de la televisión a nivel nacional, que son el amigo Guardo Pong, el ingeniero Guardo Pong. Mira, llegó Ruiz, yo sabía que no se puede dejar que dar. Tu Timber agóico, Nicolás Rodríguez, que venimos batallando de color visión. El señor acá. Nicolás Toro. Sí. Ruiz, ven para acá. ¿Qué pasa? Estas son cosas que significan mucho. El señor Ruiz, que ha sido, o fue más que compañero de trabajo mío, fue como un padre. A veces me voy a llorar, pero siempre me dio su mano. Y se lo agradezco. Son personas que tienen mucha significación, mucha significación en mi vida, sentimentalmente. En este canal duré aproximadamente 10 años trabajando y fue mi último trabajo antes de irme a los Estados Unidos. Todos me dijeron, trata de irte por la vía correcta. Hay muchos que vienen bien acá de nuevo, pero después vienen bonitos a lo largo. Yo he tratado de aislar esa parte y creo que con la perseverancia he logrado algo honesto para mí y las personas que creyeron en mí cuando yo me iba. Bueno, el señor Eduardo diga algo, no sé ni... No, no, alegrándonos mucho de verte de nuevo. Gracias. No, lo mismo, lo mismo, lo mismo decimos. ¿Eso es económico? Ya nada, sí, porque para qué voy a... No, y que ha sido un buen camino. Sí, lo digo, no, realmente y sinceramente nos alegra muchísimo ese triunfo de este compañerito de hace tantos años. Sí, señor Ruiz, dígame algo para que te venga aquí a siempre. Ya yo lo dieron y todo, por lo menos. ¿Y todo? Este robo que tenemos aquí es un fiel exponente de cuando se quiere, se puede. O sea, un orgullo para todos los que lo conocemos. Esperemos que este sea el comienzo y no el final, que llegue bastante lejos. Sus metas, planes y ambiciones. Uno en ocasiones se queja un poquito en todas partes. Yo me he quejado un poquito allá. Ahora que he venido al país, veo que tomé la actitud correcta de tratar de buscar nuevos logros, de tratar de encontrar nuevas vías, nuevos caminos. Y me siento muy satisfecho. Quizá quiero regresar antes de lo que yo pensaba a Estados Unidos, porque quiero como comensal con más fuerza para venir a cumplir ciertos compromisos con otras personas que dependen de mí como son mis hijos y que creo que se lo merecen porque son la esencia de mi vida. Ya yo no vivo por mí, vivo por mis hijos y tengo que luchar por ellos ahora. Pero el país está en una situación que todos conocemos, no es bueno exponer las cosas negativas, en todas partes cosas negativas. Pero pienso que si se quiere, se puede y lo que hay que tener son metas definidas. Eso me lo enseñó Amo, que dice el gnoceronte, cómo lograr el éxito. Ustedes sabré eso, es un libro muy positivo. Y después de esta corta tertulia entre familia, entre viejos amigos, vamos a proceder a enseñar algunas vistas de afuera, luego del maricón, el puerto, y una fiesta que era lo que yo más hacía los fines de semana. Así que señores, espero que esto se repita nuevamente cuando yo vuelva. Como no, y que viva Elvis Presley. Sí, ese es el ídolo. Sí, ese es el ídolo. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, felicidades. Gracias, hermano. Ok, ahora sí, nos vemos la próxima vez que tú vengas. Ok. Cuidado, gracias. Vamos a morir hasta acá. Sí. Coge el rincónchito ahí, chiquito. Oh my God. Por ahí está el trigo, tú me pusiste. Pobre rey, buscamos en la torrita. De verdad, está por ahí. Arriba, arriba. Oh, sí. En esta área, en este departamento de revisión cinética, y en este sillón precisamente, me voy a sentar que hacía tiempo donde estaba. Oh. Aquí duré aproximadamente ocho años, porque en las otras áreas era que estaba anteriormente adicto. Aquí pensaba mucho, aquí planificaba mucho, a veces me deprimía, pero es la vida, pensar actual. Y nada, he vuelto muchos recuerdos sentimentales, pero veo que mi presencia prácticamente está aquí, de una manera u otra. Quizás algún letrerito, cosas. Aquí compartí con, aquí César Nova, con el amigo Ruiz, que es el encargado del departamento, ripito, que siempre decía, que yo quiero ir para los países, que tiro otro. Pero, como les digo, es emocionante volver atrás y tomar fuerza, tomar fuerza para ver lo que uno deja, para tener como ese ánimo de volver a tomar más empuje en el futuro, en el presente. Aquí está toda la programación del canal grabada. Mira, los ocho asemblanzas. Todos esos películas que estaban aquí cuando yo me fui, todavía están ahí, no se los han llevado. Y como les digo, vale la pena volver atrás y recordar estas cosas, convivir con esas personas que son amigos, en aquel tiempo fueron amigos y son amigos todavía, porque lo demuestran con cariño. Amigos Ruiz en su esquina, y es como les digo, la vida debe continuar. Camaró, él es el camarógrafo. Sí, debe continuar. El canal de nuestra gente, la parábola, se defiende de la furia, es que funciona un teórico, más que, una rivalidad tremenda. Bueno, bueno, hay que preguntar a algunas personas que son encargadas en la calidad de la imagen, como ayer, a los transmisores, que estaban, me imagino, aquí atrás, no se están mudando. Y aquí, cuando se selecciona el material, que hay que hacer, que va instantáneamente a la programación activa. Esto es de mucha importancia, que tenga mucha cantidad de años, de su vida, de su lado. Bueno, hay alguien que trabaja aquí, que se llama director técnico, es el encargado de que la población todo va a llegar a esta vez. Aquí trabajé por un tiempo, pero los ocho años, yo me he hecho ese servicio. Yo quería aprovechar para, ya reiterar, que se selecciona, instantáneamente, lo que se va a pasar en nuestro programa, y este, en todo lo que no estamos haciendo, a todos los caminos de él. Esto que se ven, es lo que está saliendo, a los amigos, al aire. Esto es de legado. El grato, trabajate aquí, también, no está acá. Ahora. Yo trabajé aquí. Sí. Un tan reo modelo, pero trabaja después. Sí, el aire raro aquí. No está muy poder. Yo también lo treneé, ese movimiento. ¿Se le sigue? En Vita. O recuerdo. Que había dentro de los pies, en Vega, en Fobre, y es emocionante volver atrás. Y tú ves como tu background. Ya, tú saliste para tomar ese mismo empuje, y dar más fuerza en seguida. Es decir, como tú ves, tú ves atrás, tú ves lo que tú fuiste, lo que tú has logrado superar. Es interesante estar con esas personas, con sus controles, que significaba tanto. Y nosotros los niños también asistimos a hacer los autores. Muy buenas tardes, bueno, una semana en el Facebook. Gracias. 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 Gracias por ver el video.